A un cuarto para las seis, ya listo para salir Lo espera bajo su taxi, tráfico en la ciudad Lleva sus años aquí, tratando de negociar Una manera más fácil, lo que quiere es cantar ¡Vamos! Medio poeta el señor, ha escrito alguna canción Y desde un reproductor, los Beatles son su pasión Y sueña con escenarios, mientras le cambia la luz Del rojo al verde no hay mucho tiempo para soñar ¡Vamos todos! ¡Vamos! ¡Vamos! Luis, su nombre artístico es Luis, da la gente al verbo Luis, luchando con el tráfico Con su blanco vestido lo esperaba en la iglesia Él le dijo esa tarde, te veré nueve y media Sin embargo, este nunca regresó para verlo Se quedó en el altar, llorando su tristeza Lo buscó mucho tiempo, lo buscó y lo encontró Me he casado, le dijo, pertenezco a tu amor Lo miro con ternuras, lo abroso unos instantes Contestó, no me importa, desde hoy seré tu amante Supo reconquistarlo, con su amor lo envolvió El amor nuevamente, noche a noche salió Poseía su cuerpo con demencia y pasión Y hechizado en su juego de su hogar Se olvidó esa deuda atrasada Ella al fin se cobró Vamos Checho, ¿qué pasó? Pago un precio tan alto Pago un precio tan alto Y muy solo quedó Pago un precio tan alto Pago un precio tan alto Y muy solo quedó En vivo Si yo pudiera ser lo mismo que un delfín Y así vivir en tus aguas de pasión Salir a flote con tu respiración Y hacer piruetas para ganar tu amor Si yo pudiera sería para ti Todo mi tiempo el amo y servidor Único dueño y esclavo admirador Y entre los dos irresistible atracción Como un delfín Durmiendo entre las aguas de tu alma Y despertar Cada mañana navegando en tu mirada Como un delfín Que te ama Que busca su amada Como un delfín Que te llama Que tu dulzura reclama Como un delfín Que te ama Ella me obliga a ser un loco más Me hace perder, me hace extraviar Me mira con sus ojos Se pone cerca mío Y empiezo a desvariar Ella me obliga casi a delirar Mi pensamiento no conseguirá Cuando me toca hierbo Ella sabe de sobra Que me enloquecerá Locura Locura total De amor Sé que esta dulce tortura No tiene remedio ni cura Locura Que me quita la razón Estamos enloquecidos Y estamos juntos con vos Locura Ay, 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 ay Vamos Locura Locura total Locura ¡Ey! ¡Ey! ¡Espresionante!